Teco, probablemente no se llamara Tezcatlipoca, está la misma deidad, está la misma entidad, si quieres, incluso entre los mayas, lo vas a encontrar en toda Anáhuac. Tezcatlipoca es un dios, vamos a llamarle dios, en esta clase, para no complicarnos con esto de que es una energía, porque no es una energía, ni mucho menos. Tezcatlipoca es una deidad, en el sentido de que recibía devoción, y se consideraba como un principio divino, que representa el poder de los sentidos, ya que su símbolo sea un espejo. El espejo es el poder de los sentidos, el espejo es lo que nos permite vernos a nosotros mismos, pero a través del reflejo, lo que nunca te ves de forma directa, sino a través de un reflejo. Esa es una característica de los sentidos, los oídos, la vista, el gusto, lo que sea, refleja el mundo. No estamos percibiendo el mundo de forma directa, sino a través de una función biológica. Si la función cambia, cambia la manera como vea el mundo, un cangrejo seguramente que vea un mundo muy diferente de que vemos nosotros, muy diferente. Por lo tanto, hay una característica relativa a los sentidos, que también queda evidenciada en el espejo de obsidiana. Es un espejo ahumado. Los sentidos no son confiables, son falibles. Es más, se puede engañar fácilmente. Hay personas que estudian para engañar a los sentidos, entonces son los magos del circo. Y te engañan, te engañan el sentido de la vista que es tan rápido. Hay personas que estudian para engañar a un sentido más profundo que tenemos, que es la racionalidad. La racionalidad en su sentido, se puede considerar así. Los pastores protestantes y en general los guruses estudian para engañar a la racionalidad. Te convencen de todo tipo de cosas que se les ocurra y siempre tienen cola. Nosotros mismos somos expertos en engañar a nuestros sentidos. Los sentidos te dicen, porque te están mirando en el espejo y dices, uh, tengo que bajar de peso. Pero hay otra vocecita, no hombre, todavía, eso se llama salud. O sea, etcétera. Somos expertos sobre todo en engañar a nuestra mente. Digamos, los mitos de las religiones ajenas los vemos como puras babosadas. Pero los mitos de la propia religión, no, eso es motivo de fe. Y uno se siente hasta orgulloso de creer absurdos, solo porque son de la propia religión. Somos expertos en engañar. No, 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 esta figura tiene un millón de interpretaciones, un impacto en la percepción terrible. Un espejo de obsidiana también, por supuesto, no es tan perfecto como un espejo de lo que usamos hoy. Entonces, el hecho de que fuera negro por sí mismo, de que reflejara con cierta nitidez, pero también con cierta vaguedad las imágenes, dice que Tecatlipoca es el señor de la percepción. Se usa el espejo porque son muy visuales. ¿Qué iba a decir algo? Pero está bien, Julio. Claro, de hecho, relacionado con el culto de Tecatlipoca han aparecido por docenas. Espejos, póncavos, semiféricos, con todo tipo de distorsiones en la superficie, deliberadamente hechas para producir efectos perceptuales. Me llama la atención que Tecatlipoca tiene tres manos en realidad. Esta, esta y una que sostiene, que no es de él. Observe que le falta un pie, pero le sobra una mano. Y aquí encontramos, es el simbolismo mesoamericano. Le daba importancia a los miembros, desde el punto de vista simbólico ya, como alusiones a, por ejemplo, ¿por qué le falta el pie a Tecatlipoca? ¿Qué puede hablar de eso? ¿Qué significa eso? Significa en realidad que tiene un paso allá y otro paso acá. Un paso donde se ve y el otro donde no se ve. ¿Te das cuenta? Significa que está saliendo del misterio. Entonces, pero tiene una parte del otro lado. Es como cuando pintas el yin-yang, si le pones una partícula de aquí, se lo pones acá y al revés. Es decir, la dualidad no es perfecta, no es absoluta. Toda dualidad implica también una relación. Y esa relación se establece a través del espejo. No se trata realmente de que le falte. ¿Ves? Se trata de que está más allá de nuestra capacidad de percepción, ¿sí? Estás pensando en el brazo izquierdo de una mujer fuerte en parto. Pero es el brazo derecho. Sí. El que trae... Sí, sí, sí. Por lo menos mirando de ti para acá. Sí. Sí, quién sabe. Este... Fíjense que... Hola, ¿qué tal? ¿Sí? No, pero viene Mauricio en un ratito. Se lo voy a decir. Sí, por favor. Sí, está a punto de llegar. Silvia, la chica. Silvia, ok. Sí, gracias. Se lo digo. Oye, a veces nos acordamos uno de preguntarle a Mauricio por sus libros. Están pidiéndolos. Oye, este... En el mito de Popolgo, vemos a un personaje llamado Unaspu e Isbalanque. Que se van a destronar a un terrible tirano. Se llamaba Bukukakish. Que es un pájaro precioso. Y es el señor de las edades. La caída de Bukukakish desde arriba del árbol. Y se muere finalmente. Significa el trastrocamiento del eje del cosmos. En cambio, la convulsión. Esto era un modo antiguo de representar de una manera enfática. El cambio de las edades. No hay que, digamos, no hay que tragarse literalmente de estos mitos. Por ejemplo, tú encuentras en la Biblia miles de exageraciones que eran entendibles para los judíos de hace dos mil años. Pero que hoy nos parecen. No son parte de nuestro lenguaje. Y por lo tanto, te lo tienes que creer literalmente o de plano no entiendes nada. Hay recursos como la hipérbole, la parábola, etc. En el caso de los mesoamericanos, tenían un recurso que era la exageración del motivo. Si queríamos hablar de un cambio de edades, entonces hablábamos de que se cayó al eje del cielo y aplastó a toda una humanidad y tuvo que salir otra. Eso le daba suficiente énfasis al mito. Así es que se quedaba en la mente. Corrígeme, ¿te trae algo que ver el derribe de Bukum Kaks a través de una serbatana? Sí, por supuesto. ¿Es un arma que creo que nunca la usaron los mayas? Es de aire. Y ellos tenían flechas, tenían masa, tenían... No, la serbatana es un arma muy antigua. Y de hecho, por un lado, estoy hablando de un estadio muy, muy antiguo. El post-populo pinta como anteriores a la civilización. Con lo que le está dando un aire de majestad. A diferencia de nosotros que rechazamos el pasado, lo cual habría que analizar o psicoanalizarlo en nuestra civilización. Los antiguos pensaban que mientras más atrás, más salvaje, por eso más cerca de lo divino. El post-populo de hecho te dice, los primeros hombres no tenían ni qué comer, no tenían ropa. Por eso eran dioses. Pero eran de naturaleza prodigiosa. De naturaleza prodigiosa. Entonces, en el post-populo te los ponen muy primitivos y con eso la persona estaba recibiendo la imagen. No están maleados por la civilización. Son santos todavía. La imperfección es la civilización. Sí, es una visión un poco maniquea, pero así es. El caso es que el mismo Hunaspú, ese nombre, significa un tirador con cepatanas. Hunaspú, que es el acto de tirar con unas cepatanas, pero también significa caña. Y caña le da nombre a Seacat, el profeta de la serpiente plumada. Hunaspú, Seacat son el mismo ser, el mismo simbolismo. Está hablando de los adatares de la serpiente plumada. Claro, ellos son los encargados de delimitar las heredades, de tirar abajo el orden anterior, a veces de manera violenta, para inaugurar un nuevo orden. Esa es la función de la serpiente plumada. El caso es que cuando fueron a tirar a Bukukakish, este gigante le arrancó el brazo a Hunaspú. Y entonces tuvo que venir su hermano Isvalanque para capturar otra vez el brazo y ponérselo por arte mágica. A su vez ellos le dispararon con la cepatana, Bukukakish, y le dejaron despecificar las mandíbulas. Y ya no pudo comer y entonces se murió. Pero no se murió de hambre, sino se murió porque ya no tenía el órgano de la representación. Encontramos en Mesoamérica, por ejemplo, en Teotihuacán, Mauricio, encontramos estatuas de serpientes emplumadas que fueron desnarizadas o les quitaron las mandíbulas. Significando que se acabó su tiempo y ahora empieza otro tiempo. Esa es una especie de sacrificio. En vez de romper toda la estatua, simplemente le mutilaban la nariz, el órgano del aliento, le mutilaban la boca, el órgano del habla. Por eso cuando Bukukakish ya no pudo hablar, perdió toda su majestad y se muere. Ya no tiene función, entonces muere. Esto lo menciono porque vemos el mismo tema acá, la misma asociación. Ese es un tema que está por debajo del hospital mesoamericano, está presente en todas partes. De hecho, es importante tener en cuenta que el hecho de que solo tiene un pie explícito, significa que su manifestación solo deja una huella. Este concepto de dejar una huella recibe en Maya Kiché el nombre de Huracán. Y dice Popopu que Huracán fue justamente el creador de la tierra, el creador de los seres vivos. Es decir, el acto de dejar una huella significa crear. Dejar una sola huella es el origen de la creación. Y esto explica por qué las diferentes manifestaciones de la serpiente plumada a través de la historia recibieron un nombre relacionado con la huella. El último de ellos, que es el más famoso, es Nachi, que quiere decir cuarto paso o cuarta huella. ¿Ves? Estamos viendo una progresión. Pero definitivamente todos son desdoblamientos de esta huella única. Descarnipuca es como decir la totalidad, la serpiente plumada, aquella parte de la totalidad que percibimos. Esto es la teología. La otra cosa importante es que él está rodeado de los signos. Si no eres el señor de los signos del tiempo. ¿Por qué? Porque es el señor del tiempo. Ser el señor del tiempo de esta convivición significa estar más allá del tiempo. como por ejemplo serpiente brumada es el señor del pulque porque está más allá de la breves ser el señor de algo no significa regodearse en algo sino estar por encima de eso es la imagen en la convocación mesoamericana entonces te escate, porque es el señor del tiempo porque por sí mismo no está sometido al tiempo ¿alguna cuestión? porque si no cambiamos si fíjense que aquí encontramos un conjunto de láminas donde aparece este personaje, lo identifican ¿es un regalo? no ves una cruz, y él está en el centro de la cruz, es un cholot cholot es el portero, cholot es el nombre náhuatl, viene de la raíz chol que significa resbalar o deslizarse forma familia de palabras referentes a deslizarse, ¿por qué esa raíz? para hablar de una entidad que no es un dios fíjense que no recibe adoración es decir, no tiene templo, ni ritual en absoluto tampoco es un ser humano ¿qué categoría ocupa cholot dentro del pateón? acá nos preguntan que si tiene alguna relación en el cholot con el náhuatl ¿qué categoría ocupa él? una categoría única es su propia categoría no pertenece a nada más ¿por qué? porque está en el punto central no puede haber dos en el punto central solo está el cholot es el portero de lo que baja y por lo tanto de lo que va en busca del náhuatl puesto que la visión mesoamericana el desarrollo de la conciencia era la busca del náhuatl entonces todo buscador de conciencia tiene que hacer algún poco de pacto con cholot entonces todos los mitos mesoamericanos de alguna manera tienen que ver con cholot en sus diferentes desdoblamientos de hecho que esa cosa como ser humano que esa cosa cuando baja al inframundo se transforma en ¿qué? en cholot cholot dicho en términos genéricos es el náhuatl cholot es un nombre específico náhuatl para el náhuatl hay un grupito que dice que eso no es cholot que es uno de la orden de los guerreros trahuachi una orden guerrera misteriosa y espía nada que ver es cholot es un cholot todos los elementos lo dicen los ojos la cruz ¿la cruz qué significa este simbolismo? la cruz en forma de X lo van a encontrar desde la época colónica por ejemplo de los ojos de algunos relieves de las representaciones de la madre tierra sus ojos tienen forma de X ¿qué significa? eras cruces de caminos cruz de caminos vamos por ahí encrucijada ¿qué más? en la encrucijada está ¿qué cosa? por ejemplo cuando los gemelos de Popol Bum quieren ir a jugar a la pelota allá en el inframundo primero llegan a un punto donde hay una encrucijada entonces ¿qué cosa es la encrucijada? ¿qué es la cruz? en forma de X es la entrada es un punto de entrada cruz en X significa entrada en esta simbolización y en el centro está es una representación alegórica por supuesto que ahí en esa entrada eso es un concepto abstracto ahí no hay ningún animal ni traguache ni perro ni nada simplemente una representación ¿quiere poner un traguache poner un traguache quiere poner un mono pones un mono da igual lo importante es la entrada ¿qué? por acá ahí en la lámina del pruno del fenelar y medio también tiene el atlatl ¿qué es el atlatl? ¿tiene relación con el batanero? la flecha el atlatl la flecha la caña la cerbatana el bastón todos tienen el mismo sentido simbólico representan el tracto de la ventilación la pauta todo esto lo vas a ver relacionado con los avatares de la serpiente emplumbada representa la respiración ellos son ellos son el viento el aliento el espíritu para los antiguos mesoamericanos como para otras culturas el acto de ventilar el soplo por ejemplo tenía mucho poder todavía hoy en la cultura cristiana católica hay ciertas transmisiones de estado que se hacen a través de un soplo el soplo tiene un carácter mágico ¿por qué realmente es mágico? porque permite la vida ¿ves? entonces todo instrumento relacionado con esa caña con ese conducto no es una caña mas es una caña hueca el tubo